Bueno, ya han pasado más de 20 días de la detección del caso cero en nuestra provincia. Al día de hoy, 25 de agosto, tenemos más de 680 casos totales reportados, unos 537 activos y lamentablemente tenemos 4 fallecidas. El número de recuperados en nuestras provincias asciende a los 146. Con respecto al estudio que estamos haciendo, dos tasas que queremos comentar es una es la tasa de letalidad, que es menor del 5%. La tasa de letalidad nos dice cuántos de los infectados lamentablemente fallecen. El dato positivo es que la tasa de recuperación que mide cuántos de los pacientes enfermos logran recuperarse está alrededor del 20%. Eso quiere decir que 20 de cada 100 enfermos logra recuperarse de la enfermedad. Hemos estado practicando algunos modelos a los datos que publican el ministerio. Y hemos encontrado que hasta el momento una ley que está siguiendo el crecimiento es una ley exponencial. Eso es para nosotros una cuestión de suma importancia porque es una ley de crecimiento que es muy rápida y es muy peligroso porque puede poner en riesgo nuestro sistema de salud. Actualmente esta ley exponencial, este modelo que nosotros estamos probando, nos dice que el tiempo de duplicación de la enfermedad en nuestra provincia es alrededor de 7 y 9 días. Eso quiere decir que si hoy en día tenemos 600 enfermos, es posible que en una semana tengamos el doble. Sin embargo, si seguimos con las medidas de profilaxis, nos cuidamos, mantenemos la distancia social, es posible que estos números no se cumplan. Así que estamos viviendo una situación muy crítica en nuestra provincia porque los casos se están aumentando muy rápidamente. Nosotros desde el Instituto vamos a seguir haciendo los estudios y tratando de evaluar la evolución del COVID-19 en nuestra provincia.